Música ¿Cómo le haré con este amor que traigo dentro? ¿Cómo le haré con este dolor que tanto siento? Si tú has sido mi único amor y mi cruel tormento Apenas estoy sin ti y ya no puedo Me enamoré, me ilusioné, no me arrepiento Y aunque tú no me quieras en sueños te tengo ¿Cómo poder conquistarte? ¿Cómo hacer que te fijes en mí? ¿Cómo arrancar este dolor de mi corazón? ¿Cómo poder olvidarte, amor? Si yo no quiero olvidarte a ti Y yo no voy a aceptar estar sin tu amor Porque sin ti es imposible existir Música Yo me pregunto por qué, mi amor, tanto te quiero Tú no valoras mi sentimiento Yo no lo entiendo Mejor me voy de ti Me voy muy lejos ¿Cómo poder conquistarte? ¿Cómo hacer que te fijes en mí? ¿Cómo arrancar este dolor de mi corazón? ¿Cómo poder olvidarte, amor? ¿Cómo poder olvidarte, amor? Si yo no quiero olvidarte a ti Y yo no voy a aceptar estar sin tu amor Porque sin ti es imposible existir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!